Buenos días y bendiciones, meditación espiritual en el día de hoy. Vamos a leer en Juan capítulo 17, versículo 20. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Título de la meditación, Jesús ora por los que creen. En su oración sacerdotal, Jesús presenta a su Padre a los que creerán en Él por la palabra de los suyos. Él puede hacer esto en anticipación de su obra perfecta realizada en la cruz. En este mundo que madura por el juicio, hay hombres y mujeres que creerán en Cristo a través de nuestra palabra. Pero, recordemos que antiguamente bajo la ley, todos los mensajes salían al santuario. Cuán más será lo mismo bajo la gracia. Nuestro mensaje será fructífero a medida que vivamos nuestra posición en Cristo glorificado en la tierra. Como tú me enviaste al mundo, así los envié yo al mundo. Este gran y nuevo privilegio implica una inmensa responsabilidad. Jesús dijo, me santifico a mí mismo. Literalmente, me santifico por ellos, porque también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, versículo 19. Vaya, pongámonos aparte para los demás como nuestro Señor lo hizo con nosotros. La fuente de esta oración de nuestro sumo sacerdote fue su compasión por la multitud como ovejas sin pastor. Luego, les dijo a sus discípulos que oraran al Señor de la Mies, para que enviara obreros a sus mies. Pero, los discípulos, demasiado ocupados consigo mismos, aún no podían orar por el ancho mundo, sus corazones conmovidos por su angustia. Nuestro Señor mira a través de las edades del tiempo de gracia. Él ve de antemano a todos los que creerán en Él, de cada raza, de cada nación, de cada tribu de la tierra. Su mirada abarca a todos los que han creído, a los que creen ya, los que creerán. Esta es la comunión de los santos. ¡Qué inspiración y aliento para nuestro servicio! De los más grandes pecadores, Dios puede hacer joyas para su diadema. Solo Tarso, ese blasfemo, ese perseguidor de los cristianos, fue transformado por el poder de Dios. Dios lo hizo el mayor embajador de su gracia. Dios todavía puede actuar de la misma manera hoy. Así que, que la convicción de tales responsabilidades y posibilidades nos llene y no nos deje descansar hasta que tales hombres crean en Él. Por nuestras palabras, que vienen de Dios. Dios nos bendiga.